Y vamos a hablar del bono que finalmente apareció con título bono, pero es un bono, es un dinero adicional o no. Bueno, te lo vamos a contar. El bono por decreto, así se llama, son 5.000 pesos no remunerativos, no se va a incorporar al sueldo, quiere decir que es por única vez. Y el otro dato que tenés que saber, están negociando hoy las condiciones de pago. La información que tenemos en relación a esta negociación entre Dante Sica, los gremios y los empresarios es lo siguiente. Primero, es no remunerativo, es decir, no paga aportes, pero tampoco se incorpora al sueldo. Segundo, es como un adelanto a cuenta de futuros aumentos, quiere decir que cuando haya nuevos aumentos, este bono, estos 5.000 pesos, se van a absorber con los nuevos aumentos. Y de esta manera entonces funciona como una suerte de adelanto, de pago a cuenta de futuros aumentos. La idea, hoy se va a negociar, ayer por lo menos en la reunión se habló de que este bono se haría, o este adicional o este anticipo, se haría en 5 cuotas de 1.000 pesos, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas. Ayer quedó eso confirmado, pero hoy se iban a dar los detalles en una reunión de carácter técnica, donde se van a instrumentar todo este tipo de cuestiones. Nació como un bono, como una ayuda especial, hace 15 días, después se habló de un porcentaje, después hubo silencio de radio. Ayer apareció, está presentado como un adicional, un bono, pero no, es un pago no remunerativo, a cuenta de futuros aumentos y se pagaría en principio en 5 cuotas. O sea, un alivio, pero menos alivio que todo el mundo pensaba.